¿Qué onda llena chiquitines? Mirá el aguacadito de pollo que vamos a hacer. Mmm, ñama ñama. Listo, cuando tenés un poquito de pollo lo haces. Nosotros compramos pata y muslo, tres quiditos porque es más barato, y acá estoy metiendo un par de muslos y una pata porque las tenía ahí. Le voy a agregar un huevín. Ahora le pongo una papita rallada bien finita, una papita chiquita, ¿eh? No te mates. Le ponemos un poquito de almidón, una cucharada está suficiente. Y lo vamos a condimentar, vos a tu gusto. Yo le puse sal, un poquito de jengibre, pimentón, pimienta y ají molido. Echale lo que vos tengas ganas. Lo procesamos hasta que quere este pastéque, mirá. Bep, así. Este pastéque yo lo puse con cucharita. ¿Querés hacerlo con un molde? Lo haces. ¿Lo querés enfriar primero para poder manipularlo? Lo enfrias, no pasa nada. Cada cual lo hace a su manera. En esa placa que está enmantecada, los pones y los llevas al horno. Primero le ponemos un poquito de sésamo. En este caso le puse blanco, que es simplemente para decorar y que quede un poquito crunch. Los llevas al horno a unos 180 a 200 grados durante una media hora. ¡Ya está! Mira lo que quedó, papá. Listo. Te gusta hacerlo y disfrutar, lo negro. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!